Soy canavarín, el canomero bailador Ven conmigo en Quintea, aquí en este carnaval Soy canavarín, caravarín, el canomero bailador Ven conmigo en Quintea, aquí en este carnaval A la vida Yo vengo de las montañas, donde nace el cabacuino Traíste los bailadores, con gasón y guaguancón Soneros de tradiciones, con sus grandes inspiraciones Sembraron nuestra cultura, que hasta hoy a la vez Yo soy uno del cultivo, que hoy quiero cantar Al mundo quiero hacer bailar, y sentirle soltar a mis tradiciones El canomero bailador, ven conmigo en Quintea A la vida Carnaval, carnaval ¿A quién es el carnaval? Carnavalín El canomero bailador, ven conmigo en Quintea A la vida Ven conmigo en Quintea, aquí en este carnaval A la vida 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 Hasta mañana, aquí se goza ¡Pimpa calle! Raíste los bailadores, rumbazón y guaguancón Rumberos nacen bailando Rumberos nacen bailando, rumberos nacen cantando Con sabor Raíste los bailadores, rumbazón y guaguancón Rumbazón para bailar, rumbazón para gozar Suéltame que Raíste los bailadores, rumbazón y guaguancón Son, 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 son Con timba De Santiago, las traigo yo Raíste los bailadores, rumbazón y guaguancón Ven conmigo hermano Como es Dale sabor Con sentimiento duro, dar una rumba como es Con sentimiento como es, como es, como es Desde La Gana hasta Santiago, desde Santiago hasta Villa Clara De Villa Clara hasta Caguaguay Como me gusta mi gente cubana Desde La Gana hasta Santiago, para que lo vayas Desde La Gana hasta Santiago, desde La Gana hasta Caguaguay Para que lo vayas todo de Cuba con Iremé Iremé, 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 Iremé Con el símbolo de la cultura afro-cujana Iremé, Iremé, Iremé Representando a Cuba con Iremé Iremé, 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 Iremé Tajo de rofinero representando el Ewa Con los colores verde, amarillo y fa Iremé, Iremé, Iremé Así la goza en la rumba con Iremé Iremé, Iremé, Iremé Iremé, Iremé Y tanta emoción Iremé, Iremé, Iremé De la alegría a tu corazón, mira Iremé, Iremé, Iremé Iremé, Iremé, Iremé La que suena tu campana Por la mañana con corula como es Iremé, Iremé, Iremé Iremé, Iremé, Iremé Dale positividad a tu corazón Y suelta a tu yerno Iremé, Iremé Mano para arriba Iremé, gozando Iremé, Iremé Iremé, Iremé, Iremé Iremé, Iremé, Iremé Gracias por ver el video.